John Raulín para meter una mujer. Señor director, así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esa es la misión del programa, que en cualquier aspecto de tu vida puedas aplicar la gerencia, especialmente en el tema de branding personal, de imagen personal. Por eso está con nosotros Cristin Costa, experta en estos temas. Vamos a conversar de personajes como el siguiente para modelar conductas exitosas en nuestra imagen personal. Por ejemplo. Hoy vamos a hablar de John Raulín. Ella es autora de los libros de Harry Potter. Es una mujer de 51 años. Su fortuna, a pesar de que se mantiene en secreto, es aproximadamente de 1.2 millones de dólares. Su look es un look bastante sencillo. Utiliza lusa cerrada, suéteres en combinación, muy poco maquillaje. Y sus cercillos son muy clásicos. Cuando utiliza vestido, utiliza vestido de corte muy sencillo, por debajo de la rodilla. Y los colores predominantes son blancos, negros, beige y azules. Siempre son colores muy claros, porque es una persona de tez muy blanca, ojos azules, y tú nunca utilizas cosas llamativas. Ahora, he visto que muchos de los personajes que hemos analizado, el tema de la sencillez, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo la imagen de sencillez nos ayuda a construir una marca personal fuerte? Y además muy reconocible. La ventaja de ser sencillo es que primero eres como, tienes un estilo neutro, nadie te caracteriza sino por tus logros. Y la idea es llegar a todo público, llegar a niveles donde no choques tu imagen. Realmente ellos son una imagen conciliatoria con todos los targets en los cuales ellos se manejan. Muy bien, muy bien. Me parece bien interesante. Y una conducta exitosa a modelar. Por eso está con nosotros en estos temas, Cristin Costa. ¿Tus redes? Mis redes sociales son por Instagram, Cristin Costa Oficial, por Twitter, Cristin Costa, por Facebook, y mi correo es Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es gerencia para todos. Ok, dos minutos, ¿no? Se quedó bueno. Muy bien, señor. Puedes cortar ahí.